Baja el telón dentro de mí Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a pasar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mí Con mi corazón combina Nada cambió Todo está allí El tiempo lo cuidará Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a pasar Para volvernos a abrazar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil